Hace una semana del horror en Israel. Una semana de estas imágenes en el Festival de Música en el desierto. Los terroristas, los secuestros, la muerte y el pánico. Tenía el ticket ya disponible y todo. Gary tenía boleto para ir a ese festival, pero de último momento decidió no ir ese día. Llamé a una amiga mía que estaba ahí. Ella me contestó y lo que escuché era un ruido muy grande y me estaba diciendo nos están disparando, nos están disparando, llorando y me cortó el teléfono. Ella está bien, pero otros de sus amigos murieron ahí. Uno de ellos, Shahar Mansur. Él era un buen chico. Él era muy gracioso, siempre quería divertirse, siempre quería que todo esté bien, como optimismo. Los actos terroristas de los militantes de Hamas el sábado pasado cobraron la vida de miles de israelíes más. Eso dio inicio a esta guerra y a la unión de Israel. Cada uno aquí en Israel que hizo el ejército, él sabe que cuando cae higuera, tú te pones el uniforme y vas. Es verdad, Israel está unido en el dolor, pero Israel está también dividido en las culpas. ¿Cómo una masacre así pudo pasar aquí? ¿Quién cometió un error? Yo creo que el gobierno nos ha traído esta catástrofe y por eso estoy acá. Hoy en esta protesta en Tel Aviv, las opiniones políticas se dividen, pero las emociones se comparten. Los muertos y los rehenes, nos dicen, son los hijos de todos. Era talentoso, era brillante, cuenta Remy, el tío de uno de los cientos de desaparecidos. Siempre está uno pensando, pude haber sido yo, ¿no? De regreso con Gadi, en su casa, con su madre, no dejan de ver las noticias. Yo te lo cuento y tiemblo de nuevo. Y pasó esto ahora y uno está nervioso. En Israel, algo que el mundo tiene que entender. Así muere un soldado y una cosa llora, pero uno se para y sigue ayudando, sigue viviendo, sigue enseñando con el corazón destruido. Por lo que ha visto en una semana de guerra.